¡Miren! ¿Dónde está la otra? ¡Miren qué monstruo de iguana! ¿Qué es este? Este es el varón ¿Dónde está la otra? ¡Es igual! ¡Ahí está la otra! ¡Qué grandes! ¡Sí, allá está arriba! ¡Arriba está la otra! ¡Miren señores! ¡Qué monstruo! ¡Chichiliano! ¡Chichiliano se llama! ¡Aquí viejo! ¡No, este ya lo vi yo! ¡Ah, este lo está volteando a ver allá! ¡Sí! ¡Ya saben! Este de aquí que está recortado he visto yo ¡Sí, sí! ¡Este es! ¡Miren qué monstruo! ¡Miren! ¡Estamos en la reserva! ¡Es zona protegida! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Sí, allá adelante! ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Señores! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Sí, eso se mira de lejos! ¡Buenas! ¡Hola! Aquí estaba que? ¡A ver la muchacha! ¡Sí! Aquí estaba que? ¡A ver la muchacha! ¡Hola! ¡Qué lujo! ¿Cuánto sería? ¡Estamos paseando señores! ¡Sí! ¡Aquí lo andamos paseando! ¡Ay! ¿Cuánto se le pagan? son como como cuantos por persona tres dólares somos nacionales ok si somos nacionales si tres por persona el no 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 paga muy cipote está sí sí igual que grandes agarró que acabamos de ver qué grandes sobre esos garros que acabamos de ver sí o aquí llega con ustedes y guau allí está allí lo acabamos de ver eso es eso es enorme sí 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 gracias gracias muy amable sí 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 gracias gracias muy amable igual adiós si es que mire 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 yo no dejo de admirar ese gran animal y ahí lo ven las redes sociales sí también verdad así que miren ya saben que nadie le hace no 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 lo pueden tocar por eso ellos no se asustan ya no ya se acostumbraron que la gente venga a ver Sí.